¿Están vivos en Facebook? ¿Están vivos en Facebook? Sí, claro ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndieMob Los saluda Sebastián Huerta Gracias por estarnos acompañando en este lunes 1 de octubre Estamos iniciando la semana y estamos iniciando el décimo mes Ya se me estaban viendo las cuentas, pero ya estamos a unos cuantos meses de que se vaya este 2018 Y pues acabamos de escuchar varias canciones que en este programa vamos a estar repitiéndoles Cuáles son las que se han transmitido y recuerden que el día de mañana las estaremos posteando en nuestras redes sociales Para que las reproducen cuantas veces quieran Y quiero darle la bienvenida, estoy muy contento de que por fin esté por aquí My Grand Motel ¿Cómo están? Muy bien Gracias Sebastián Por favor, preséntense porque uno de ellos ya es un viejo conocido de este programa Pero jamás había salido a cuadro Por favor, preséntense para que la gente que nos está viendo y escuchando sepan quiénes están hablando Yo soy Chava, como dice Sebastián Pues ya soy más o menos un constante aquí porque le traigo bandas Pero estoy muy contento porque después de ver tantas pláticas interesantes que él hace Hoy va a platicar conmigo y con mi compadre acá Yo soy David, soy el cantante y bajista de My Grand Motel Peruano viviendo en Los Ángeles Eso es lo que me llama la atención porque los dos son latinos pero la banda se inició allá Claro, se terminó siendo una banda de rock en inglés Pero porque yo crecí en Estados Unidos y nos conocimos en Boston y con tanta influencia de ACDC Y todo eso no salió en inglés Ahorita hay un tema que me llama la atención y justamente la persona que lo originó también viene hoy Entonces a la parte se cruzan ahorita Pero como bien dice Chava, de repente con los artistas que sí les gusta platicar Y el corte se vuelve aún más interesante que en sí la entrevista Justamente Chava ha opinado también porque esta parte de RP y de músicos da un amplio panorama de la escena Pero cuéntenos de la banda, ahorita vamos a los temas escabrosos Cuéntenos cómo surge, cómo se conocieron y cómo empiezan a desarrollar este concepto Pues nos conocimos en la escuela David ya tenía su proyecto de solista que desarrolló en cuanto entró Yo entré a la universidad un semestre después Y este cuate estaba haciendo música muy chida Yo ya lo había escuchado cuando sacó su primer EP de solista con su trío Y en su momento yo le dije como, brother, no manches si algún día necesitas un baterista Pues un día le rompe el pie al tuyo, pues se le rompió otra cosa creo Y acabó llamándome un día Ya no es viernes sin censura, pero como ya me vale, cuéntanos todo No, pues creo que tuvo problemas ahí con el desmadre Se le fue el desmadre Y pues ya no siguió, yo llegué a suplir y en algún momento Bueno, nos conocimos en la escuela igual También comiendo ahí en la cafetería, etc. No hay muchos rockeros en donde estudiamos, allá en Boston Mucho jazz Entonces fue muy fácil como poder hablar con alguien de algo que realmente Pues con quien tenías algo en común musicalmente Me invitó a suplir este cuate Y fuimos haciendo más como Nos enamoramos, etc. etc. Tú sabes, musicalmente Y ya pasó a hacer un proyecto De tres personas Antes éramos tres Y pues igual otro se le pasó el desmadre No es divertido si nada más uno se ríe Eso me lleva a otra pregunta ¿Tuviste algo que ver con estas dos salidas? Para quedarte Es lo que a veces dice un cuate amigo Que lo voy a acabar sacando él también Va a terminar solo chava Ajá No, no, ya No, fíjale Si hay bateristas que cantan, ¿no? Sí, pues No, yo ladro Él es el que canta bonito No, este No, nada que ver Pero pues Sí, o sea, realmente la química Que tuvimos él y yo Al tocar fue muy de nosotros Y por eso también Cuando quedamos dos Dijimos Sentimos que no necesitamos Mínimo en este momento A nadie más No queríamos Así Hacerla rápida Para buscar un guitarrista O sea, pensamos Ok, bueno Ahora nos tomamos un tiempo Y buscamos un buen guitarrista Y en ese entretiempo Nos salieron shows Y dijimos Bueno, nos hacemos como dúo Y de pronto nos comenzó a hacerlo Nos gustó hacerlo como dúo Y ahí nos quedamos Y sobre las canciones Cuéntanos Cómo van surgiendo Sobre qué hablan A la gente Bueno, es este Mucha variedad De cómo salen Muchas cosas Las escribimos sobre Experiencias personales Que tenemos Algunas cosas Hasta media políticas O sea, de verdad es lo que Estamos totalmente independientes Entonces no tenemos que Como que trabajar Y asegurar Con un label De que Todas las canciones Van por una cierta ruta Podemos hacer La gana Y pues eso hacemos ¿No? Entonces la El álbum de verdad Habla muchas cosas De la universidad De relaciones Algunas cosas políticas Y es que justamente Llama la atención Porque cuando Sin conocer a Chava Yo vi El material que estaban Promocionando Esta banda no es de aquí Y después Leyendo la biografía Y dije Como ha pasado Con otras tantas Que Está tan bien hecho Que parece No porque Lo que esté bien hecho Sea gringo Sino que está bien hecho Y parece que Es de allá O sea Son este Como dije hace rato Son latinos Que por las circunstancias Salió el concepto así Y parece una banda Estadounidense ¿No? Somos una banda O sea Somos latinos Pero nos formamos allá Y la formación musical De David Que pues es el Vamos Todo Todo centra Todo se construye Alrededor de lo que es La idea principal Que la tiene él Y él es americano ¿Sabes? O sea Él creció allá Su idioma principal Es el inglés Y por lo mismo O sea En un momento Éramos tres Un británico Mexicano Y un Perú gringo Como te dicen Perú gringo Entonces de alguna forma Sí era más una Ha sido siempre Una banda americana Bueno Qué bueno que van a poner El muro Para que ya no Realmente Exactamente Oigan Vamos a escuchar New Relay Para que Ahorita Nuestro compañero Dante La tenga lista Cuéntenos esta canción Por favor Que fue la primera Que Si esta canción Justo es una de estas Que salió de una experiencia Personal Yo tuve una amiga Con una amiga Y que En algún momento Básicamente me dijo Algo como que Soy el diablo I've corrupted her Y me gustó Y me gustó ese concepto Entonces de ahí saqué Y escribí una canción Del punto de vista Del diablo Corrupting a schoolgirl Vamos a escuchar Con My Grand Motor Y en Indie Mob Y ahora si Hablemos de los temas No menos No más interesantes Pero sí más Polémicos Porque ha sido un tema Con algunas bandas Que han venido Muchas de ellas Netamente mexicanas Y que no sé Que es con la Un tema que Seguramente abordaremos En la siguiente entrevista Aquí puedo yo entender Por qué La banda Interpreta en inglés Pero muchas bandas Mexicanas Interpretan en inglés Y A parte Que viene para acá La organizadora De Igual Emergencia Me decía De esta playlist De Indie Mob Pues muchas suenan A Mon Laferte Yo te escucho Este Muchas bandas Suenan a lo mismo De las bandas Independientes Y otra ¿Por qué en inglés? Y yo ¿Por qué no? En su caso Lo entiendo Porque todo surge allá ¿Han pensado En algún momento En hacer canciones En español? Sí, definitivamente Y Nos salió Originalmente En inglés Solo porque Como tú dices Estábamos en Boston Era lo natural A mí siempre Se me ha hecho Más fácil escribir En inglés Que es De los nueve años Soy gringo Yeah I have the pretty English to prove it Y este ¿Ya lo escuchaste? Pero Al hablar en español Sí se te nota Un acento Latino Sí O sea Hay una mezcla rara Pero Definitivamente Para nosotros No se trata Tanto de lenguaje Así como dices ¿Por qué no? En inglés ¿Por qué no? En español Porque Para mí De verdad No se trata Tanto de lenguaje Que sí O que no Si no Solo como Nazca la canción Últimamente Hemos estado Echando más ojo A bandas Como Diamante Eléctrico Y Marinero Bertoldi Y otras bandazas Que nos encantan Entonces estoy diciendo No, si el rock En español Sí está cool Entonces El otro día Me salió una canción Mea bilingüe Mea spanglish Entonces Siempre es algo Con que podemos jugar No nos limitamos A nada Porque lo importante Es la canción Y si la canción Se siente mejor Decirla en español La decimos en español Pero si se siente mejor Decirla en inglés Como hasta ahora ha sido La seguimos diciendo en inglés Justamente Me empecé yo A dar cuenta de eso Porque hay un amigo Que tiene una banda En Canadá Y Todo es en inglés Pero Él le metió Muchos dichos mexicanos En español No, obviamente Que eso le llama La persona Canadiense Pero acá se escucha Chistoso De repente Estar escuchando todo En inglés Y de repente Un orale O cualquier otra cosa No me pregunte El nombre de la banda Porque no me acuerdo Dejémoslo así Si me está viendo Luis Una disculpa Qué malo Es que digo Los viernes sin censura Soy peor Pero hoy como es lunes Calmadito Calmadito Pero sí Yo le he platicado Con varias bandas mexicanas Que interpretan en inglés Ustedes sienten en inglés Y no sé Yo no soy música Pero Resulta más Les resulta más fácil Tratar las emociones En inglés Mira yo Creo que ahí puedo decir Yo algo Yo te voy a ser muy sincero A la hora de escuchar El inglés Yo lo entiendo Pero no tengo La misma percepción Tanto rápida Como cuando Escucha una letra en español Él es Realmente es Es lengua materna O sea Aunque vive Aunque sus papás Hablan español Lo que tú quieras Es él de estar Rodeado de música En inglés Está rodeado del idioma Bla 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 Cuando yo lo escucho Escucho lo que él escribe Pues no tengo necesariamente La agilidad mental Para decir Uy esto acá Esto acá Esto acá Porque pues sí Lo entiendo el inglés Pero a lo mejor No tengo esa crítica Que podría tener Con la música en español Sí o sea Sin embargo Ya se me fue el tema Un poquito No mira Le está ganando el desmadre No creo que te vas a quedar solo Siguiente batería ¿A dónde iba? ¿Dónde iba con este punto? Es que sí tenía un punto Sí te creo Sí porque empezaste muy serio Sí, sí Empezó muy bien Empezó muy bien Es que Este tema Me apasiona Me apasiona Me apasiona Lo de la La cuestión de las bandas Hay otra banda Por ejemplo en Perú Que se llama We the Lion Que son tipo Lumineers O sea es pop Meio acústico Pero está muy cool Y solo cantan en inglés Y son todos de Lima Todos hablan Español O sea nunca Ni han estado en los Estados Unidos No han tocado como banda Pero todos Lo hacen en inglés Porque hay algo Del diction En inglés O sea tú vas creciendo banda Y escuchando bandas Como Sattlen Y ACDC Y todas estas bandas Hasta muchas veces Cuando canto en inglés No me doy cuenta Pero tengo acento inglés Así de Inglaterra Cuando canto No pronuncio mis R Porque o sea Solo es el sonido Y es tan natural Que sería medio tonto Pelear contra él Y hacer algo falso A tal que Mi vaina con esto Es que Si es que te nace Hacerlo en inglés O en español O en coreano No importa Pero que te nazca De una manera muy natural Va a estar tú Si lo haces Si lo haces Por público Y por Let's get this in here Como que no bro Es fácil Pero A ninguna banda Le ha servido Estás de acuerdo Yo no conozco Una sola banda En toda la historia Del rock Latinoamericano Que haya dicho Lo voy a hacer En inglés Para explotar A nivel mundial Lo haya logrado No conozco ninguna De rock al menos Bueno de rock En el mundo de pop O sea cada rato Claro Shakira Bueno pero Shakira Transicionó Y empezó en español Cierto Transicionó Ya siendo famosa Pero que Que se vaya famosa En latinoamérica Y que sea Global Claro Porque Justamente Creo que es el tema Con muchos bandos Que Algunos lo han dicho Queremos ampliar Nuestro mercado Muy respetable Pero yo no veo A bandas inglesas O estadounidenses Queriendo cantar En español Para ampliar Pero al mismo tiempo Siento que Entrando en ese tema Pues el querer Ampliar tu mercado Sin primero hablarle A tu gente Lo único que te hace Es que te cierre Las puertas Más pronto Porque ni los Porque la clave Con los tartones Ni los Exactamente Te quedas como El perro De las dos tortas Ni con una Ni con dos Y él si trabaja En esto Ya no voy a decir Nada Porque no es viernes Estoy calmadito Ya calmadito Pero si Es todo un tema Y ya le he dicho Igual No entiendo yo A la primera Que dice una canción En inglés Y me gusta Y ya digo A ver que estoy cantando Porque A veces Muchas veces Escucha bien en inglés Pero ya cuando Lo traduces al español Pues no te dice nada Porque no estás En el contexto De la banda No sabes La historia De la canción Y este Y luego pues A lo mejor Estás cantando Que eres un pendejo Y pues bien emocionado Claro Una vez Tuve la fortuna De entrevistar tantito A Pascual Reyes Y me dijo Eso mismo Como por qué Le voy a hablar Primero A la gente De fuera En vez de a los De mí Tiene mucho sentido O sea Pues sí Si somos de aquí Y bueno Suena como una hipocresía Porque los dos Somos latinos Pero bueno Ya aclaramos Y vamos de aquí Porque no le vamos a hablar Pero podría aplicarnos O sea La banda nació en Boston Ya la hablaron en inglés Ahora podrían hablar Sí Y es lo que está pasando Nuestra casa Hasta literalmente Hace una semana Como banda puramente Ha sido Y ahora que estamos acá Conversando con la gente Viendo como la gente Está reaccionando A nuestra música en vivo Nos da ganas De hacer algo para ello Antes Nunca me había Nunca había conocido Un fan De Migrant Motel Que lo pronuncie Como Migrant Motel No Migrant Motel Y ahora que estoy Escuchando que hay gente Dice Pero está cool Migrant Motel Y yo como que Ok ya Ahora te quiero escribir Una canción a ti Entonces sí Todo va evolucionando Entonces ya pienso En todas las veces Que lo pronuncie mal Estando chavacito Y nada más se reía de mí ¿No? Yo también lo pronuncio mal Sí También Y él está en la banda No Sabes por qué me di cuenta Porque vi un video En Instagram de la banda Y te oye decir Migrant Motel Es como él le digo David Él se presenta como David Y yo le digo el David Entonces No importa No importa Se letra igual Tenemos todos los URLs Comprados Whatever Oigan Este El segundo sencillo Fue Blue Sí Lo usamos como segundo sencillo Eso Cuéntanos de esta canción Esta canción fue Fue Esta fue la primerita Que hicimos Nuestro Trabajamos con un producer Que también lo conocimos En el colegio Peter Y El brother Literalmente Tocamos un show Con unos amigos De Stone Giant Que son de Argentina Y este Estaba borrachísimo Peter Y nos dice Quiero hacer una canción Y nosotros como que Literalmente Pero lo dijo en inglés Lo dijo en inglés Esa habla bien bonito Y ese es acento gringo Borracho encima Actuación incluida Entonces Nos dijo Que quería grabarnos Una canción El día siguiente Lo llamé No se acordaba de mí Ni de lo que me había dicho Ni nada Pero él Para no ser mala onda Nos atracó Y nos dijo Ya ok Grabemos algo Teníamos La canción esta Blue Que seguía sin título En el momento Y la verdad Había salido De un jam Bien orgánico Que nos resultó Entre los tres Que éramos en el momento De la banda Y este Terminó Esa producción Y dijimos Sabes que Esto está tan cool Nos gusta tanto Que mejor Aguántatelo Vamos a hacer un EP Y de pronto El EP Se convirtió En un álbum De nueve canciones Y de pronto El álbum De nueve canciones Se convirtió En un álbum De diez canciones Porque al final Agregamos New Religion Entonces Este fue El primer paso Al full álbum Que está ahorita Cabe mencionar Que lo escribiste Acerca de La temática Que había en ese momento Y bueno Sigue habiendo Pero de De la brutalidad policíaca Ante la gente De color allá O sea Como que se veía mucho En las noticias Y de eso habla La canción La cuestión del título Es que Realmente no encontrábamos Un título Ya que el coro Es una melodía Sin letra Sin letra Entonces le dije Bro O sea Ya estábamos En la víspera De ponerle Y dije Pues güey Delicia Un color Azul Y yo Ya Vamos a escuchar Blue De Mi granote Sí Está bien Para la gente Para la gente Que está escuchando En Estados Unidos Que no está Entendiendo nada Y No se despeguen Seguimos con más IndieMob A través de Radio Tracks Continuamos aquí En IndieMob A toda la gente Que está viendo La transmisión en vivo Por favor Compártala Para que más gente Conozca A mi gran mote Con confianza Esa es la mejor respuesta Que hemos tenido Antes de lo del nombre Ya me vale Es Chava Y David Ellos son La banda Porque los dos Son la banda ¿Quién fue A quien No se dirigía A ti? ¿Cómo? ¿Cómo? El medio Que nada más Se dirigía A David Ah no No porque son Buena onda Ah no No quiere decir Que sean mala onda No No voy a decir Pero si fue Como que Vio Llegué Y como también Hago RP Con otras bandas Pues dijo Ah pues Ah y tú Y tú Y tú Y cuando ya llegó A la pregunta De las cosas En México Pues David Ya se me quedó viendo Y yo dije Ah sí 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 Como que se me quedó Bien Ah tú también Yo desde que me di cuenta Que era el baterista De la banda Y dije Güey ¿Cuándo los vas a traer? ¿Cuándo vas a traer a David? Claro ¿Cuándo van a venir? Pero es que sabes Que también es la cuestión De ser RP Para tu propia banda Es un poquito Como autolikearte En Facebook Desde entrada Te dicen Don't do it Porque Es como darte like ¿No? Es como llegar y Sí pero nos hemos hecho like Bueno pero porque Algunos medios ya Igual leyeron bien El Presky Te dije Ah como tú Que dijiste Ay Eres tú Y yo sí Este güey yo lo conozco Sí güey pero A veces abriste el email Viste la foto Y dijiste Este güey Yo todavía tengo que Hablarlo de la forma Como viene My Grand Motel Traigo una banda Que se llama My Grand Motel Y va a tocar No pero bro O sea Tú trabajando en PR Pero yo también Bukeando la banda Y ahorita que estamos Por grabar un video Musical para el siguiente Sencillo que no ha salido Todavía Estábamos buscando Locación y hablando Con directores Y yo por teléfono Diciéndonos I have a client My Grand Motel They're a great band They're gonna be coming Into town Y todos como que Ya cool Y de pronto van a ver Una foto Y yo me voy a caer Hola también soy el cantante Y que se den cuenta después Ajá Un poco raro Mira yo No sé O sea te entiendo Porque tengo amigos Que son músicos Y son RPs Y no mencionan a su banda Y uno Desde afuera dice Güey con los contactos Que se voy a detener Para que la banda Hubiera en todos Estos eventos Que ahora él tiene No sé Yo no lo vería mal Esa vez que vinieron Con los plasma Güey porque no nos habías dicho Oía Al vampiro decir No nos habías dicho Que tenías una banda Entonces Yo no lo vería mal Tampoco lo vería Como aprovechado No pero mira De entrada Este Quien es mi jefe Bueno quien es mi jefa Pues si te dice como Recuerda que Que estás aquí Por este trabajo No para que te ven No para que vengas A promocionarte Como baterista No para que vengas A promocionar tu banda Ya o sea Pasa el tiempo Y bueno si vamos a Ser de trabajo Con tu banda Pero tú estás aquí Para servir al otro artista No es que te olvides De tus cosas Pero eso va a segundo plan Está bien Ahí ya no me meteré Porque estoy calmadito Regresamos el viernes No te preocupes Ah sí güey Viernes en sensual Pero con Estoy pensando eso güey Porque es que luego La plática se pone tan buena Que falta un cigarro Ándale Pronto pronto Oigan como les fue en Monterrey Fue muy rico Yo llegué por huevón Llegué un día antes Con mi pasaje mal Literalmente No me di cuenta Llegué un día antes De lo que se suponía Y este Estuve ahí con Con una amiga Ale Cueva Que nos conocemos Desde el colegio Desde Berkeley Y este Es increíble Todo el mundo Que conocimos en Monterrey Súper buena onda La comida está riquísima La ciudad linda Y la pasamos muy bien Ahí tocando Con este Con Diamante Eléctrico Y Yellow también Conocimos a Marco Rentería Que es El bajista de Jaguares Y De verdad Un tipo con tanta trayectoria Nos sorprendió Ver la humildad En alguien Con tanto Bagaje Que es tan buena Y si En Monterrey La verdad Ciudad bien padre Yo también Es la primera vez que voy Y es cierto Ya entiendo Por qué defienden Su carne a capa y espada O sea Está muy chida Está muy rica O sea De verdad Porque ves aquí Un régimen Muy chida Todo el norte Todo el mundo Nos tiene que invitarte Una carne a sal Pero cada quien Defiende su zona Porque No Acla de Monterrey Pero si Muy chido Monterrey La gente Muy buena onda La pasamos muy chida ¿Y van a tocar acá En la ciudad? No se pudo esta vez Se intentó O sea No es Hablé Pero pues ya había Lugares de Ya había teloneros Para ciertas bandas Ya había Como que fue muy anticipado Y no se logró Para la próxima Oigan ¿Cómo ven la escena? Porque tienen Me imagino yo Tienen una visión peculiar Porque no es la misma Que tiene una banda Natal De la ciudad de México Y que en algunos Momentos Se queja De cómo está la ciudad O de cómo llega Una banda extranjera Firiéndome a Latinoamérica Y todo le maravilla Su escena Su prensa Su público Y así Hablando del mismo México De la misma ciudad Porque cada uno Sabemos que nos duele ¿No? Y también ellos Cuando llegan Y hablan de su país Dicen No pues acá ya no hay espacio No hay apoyo para las bandas Crees que aquí estamos igual Pero no sé por qué Bueno Sí sabemos Le hemos bautizado El maldictismo Latinoamericano Y entonces Hemos invitado A las bandas mexicanas A que vayan a Colombia Argentina o a Chile Para hacer este intercambio musical Si aquí lo reciben bien Que también allá Dice que lo hacen Las bandas mexicanas Las bandas mexicanas O sea es una reacción O sea es una reacción De que No sé qué Qué significa Hacia la escena mexicana Pero nos han recibido Como que Ustedes sí No están en otra cosa Y no sé A mí me motiva mucho Querer regresar Y querer Este Seguir haciendo conexiones Y más amigos Y más audiencia Que en México En Los Ángeles Igual nos está yendo muy bien Y no es como que Vamos a dejar De perseguir oportunidades Ahí Y en todos los Estados Unidos Pero Sí Estamos pasando muy bien Yo trabajo aquí Acá tenemos El otro lado Yo realmente Estoy enamorado De la escena En Latinoamérica Sé que La punta Del Del desmadre Es México Y es Es el norte Para las bandas Como lo han dicho Algunos No necesariamente De todo lo que pasa aquí Aquí pasa Yo pienso Que hay una cantidad De bandas En esta ciudad En este país Y en todo el continente Bueno En toda la parte Latinoamericana Vamos Que está brutal Que yo Yo personalmente No le piden nada Lo que pasa en Estados Unidos De indio De rock O lo que quieras No le piden nada La única diferencia Es el lenguaje Algo que a mí Me ha Complacido mucho De estar acá Es la facilidad Que uno tiene Como músico Bueno A lo mejor también Por la chamba Que tengo Pero De poder Llegar más fácil A las bandas Que tú escuchas Y poder Comunicarte con ellas Poder hablar con ellas Poder interactuar Eso a mí me parece brutal O sea Tú puedes ir a una fiesta Hecha por alguna Distribuidora Lo que tú quieras Y te encuentras A toda la gente Que escuchas Y que realmente Tienen un Un buen posicionamiento Dentro de la escena Lo que decías De los medios Yo sí pienso Que hay una buena Cantidad de medios En México Cubriendo Algunos Yo sí pienso Que le dan más Más como Spotlight A lo que Viene de fuera Todavía Como a lo que viene De Inglaterra O a lo que viene De Estados Unidos Todavía No 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 se fija Tanto en lo que Puede venir Del under mexicano Pero Uy Yo sí tengo Un punto de vista Muy positivo Entre lo que está pasando Es que se están abriendo Muchos medios Muchos festivales Cada vez más bandas Y lo que me gusta más Es que las bandas Empiezan a mudarse Acá ¿Sabes? Las bandas De otros lados De la Ciudad de México Y se está Se está Enquilando En ser Una escena Ya no solamente De la más Grande de Latinoamérica Sino una A nivel mundial Concuerdo Con sus Con sus visiones También me ha tocado Estar del otro lado Y sí es cierto En algún momento Trabajé con una banda Que Van a dar Con Estados Unidos Y recibí Respuestas más rápidas Que cuando digo Que la van Desde la Ciudad de México Es triste Porque Que también De este lado de medio También no me importa De donde sean Si la música me gusta Que vengan Pero Sí es triste Ver que Que hay cierto Preferencia Por entrevistar A alguien Que no es de aquí Cuando sabemos Que aquí estamos llenos Pero Y otra vez También en un canal De televisión Una amiga Que también En medio Y es RP Y les digo Que son extranjeros Sí, chingamelos En entrevistas Y si son mexicanos Déjame checarla Este El punto Y ese es el trabajo De RP Que se están pregando ¿Verdad? Para que Den el espacio A todas las propuestas Al que se están Encargando De esta playlist ¿Ya la escuchaste? Y dime Tu sincera opinión En su mayoría Bien Sí me eché Me eché Un buen cacho De la playlist Tenías cosas Que yo ya Ya he Escuchado también No tengo O sea Ahorita A la mente No me viene Un nombre nuevo Pero pues ahí tenías Cosas que yo ya Había hecho Como Sierra En Carreta Está bastante largo El playlist Ahorita no lo Son 50 canciones Te digo Los playlist Que me he hecho Más el Discovery Weekly Que me hace Spotify Más los que yo armo Más todos los rock Que yo agarro O sea Así está luego Cañón No te diré nada Porque yo lo sé Para hacer Este es la El tercer cambio Que hacemos Hace dos semanas Pero La El primer número Que salió De las propuestas Que nos llegaron Porque eran bandas Que habían estado En el programa Y no sé por qué Pero la La convocatoria Tuvo Bastante Audiencia Y llegaron bandas Españolas Peruanas Colombianas Argentinas Que no han estado En el programa Y que no había tenido Ningún acercamiento Con el programa Salieron 200 canciones Te voy a decir De cual me acuerdo De un coro Que me acuerdo Muy bien Y dije Si le cambié Una que el coro Hice algo de Me masturbo Pensando en ti Y yo si me quedé Eso lo escribí yo La metieron al playlist Esa resultó Súper independiente Ah no bueno Esa si dije Yo no le avisé No Es que estaba muy como Como Pop metal Ahí Españolón Y dije No manches Ya cuando se Echa la de Me masturbo Pensando en ti Y nos vamos Al descanso Con Me masturbo Pensando en ti Te llamas 100 años Bueno pero imagínate Esa se me quedó así Me acordé de una vez Que toqué de chiquillo Ahí en satélite Y que llegó una banda De así Super hardcore Incluso con los papás Ahí empezaron Yo escuché una banda Una vez en los ángeles Que se llamaba Black Pussy El nombre está chido Black Pussy Eran todos Gringos Existe Thunder Pussy Thunder Pussy Pero Thunder Pussy Puede ser independiente Black Pussy Is a thing That's an object O sea Puede ser un gato Puede ser un gato Listo la razón Soy muy grande Nada Saludos a nuestros amigos De disco Ya saben que A Chava le perturbó La canción No Tenía miedo Que dijeras Más Más De otras canciones No En general El playlist Estuvo bien Está bien balanceado Pero sí Me acordé de ese Y dije Ah bueno Ya lo puedes escuchar Porque ya Desde cuando lo escuchaste Ya Llegó un cambio Pero este Ah bueno Justamente de esto Me comentaban De De las primeras De Oye Si hay Buenas propuestas Mexicanas Porque Y eso me llamó La atención Quienes me lo dijeron Fueron mismos músicos De la playlist Que no conocían A otras bandas mexicanas Y bueno Todos son de la ciudad O bueno Son del mismo país Y así Y así Uno por uno De estos Si los iría a ver En vivo No Este sí Y salió este tema De Que había muchos Mon Laferte ¿No? O sea Yo lo veo así ¿No? No veo a A Daniel Espala O a A Pop O a otras Linda Oulén De Tijuana Cantando como Mon Laferte Y las bandas En inglés ¿No? Hay muchos bandas mexicanas Que cantan en inglés Pero es que eso es una flojera Y me acuerdo mucho Del post que creo Hizo Ritmosón Donde puso como El meme de Spiderman De que salen los cuatro Y puso que una era Mon Laferte Otra era Natalia Lafourcade Otra era Carla Morrison Creo Y la última era Jimena Zariñana Que dijeron que eran Como lo mismo ¿No? Y tú dices Bueno Es falta de flojera O sea Que tengan similitudes Es una cosa Que haya influencia Entre las cantantes Es otra cosa Pero no quiere decir Que es lo mismo No es como cuando dicen Que X y Y bandas Son los hijos de Zoe Que haya una influencia Es diferente Pero pues no son Ya decir que todo es lo mismo Es la flojera De querer escuchar Más allá De la próxima Y también hay movimiento Y antes de ese Meme de Spiderman Era el de Mon Laferte Tatuada Mon Laferte Tal Y si son de su madre Porque entonces Ya no tenemos música original ¿No? Porque todas son Copia de No era Natalia La Furcada Era la primera Y dije Pues antes de Natalia También estuvo El y Guerra Bueno está el y Guerra Y allá no la meten ¿No? Entonces ahí como que Ella sí la respeta Yo tampoco creo Que estas cuatro Que mencionas Canten lo mismo Pero ciertas similitudes Pero obviamente Tienen los mismos fans A lo mejor hay alguna Conexión ahí Pero cada una Tiene su Y es que Digo también O sea Decir que algo Es muy parecido Pues los géneros Tienen similitudes ¿Vamos? O sea tú cuando Escuchas reggaetón El que no es muy fan Va a decir Es que es lo mismo O sea sí Pero no Porque tú también Si tú escuchas rock También es lo mismo O sea Te vas a hacer una batería En un bajo En una guitarra En acordes En riff En melodía Sí es lo mismo Pero al mismo tiempo no O sea date Si tú te pones realmente A escuchar las cosas Los géneros Etcétera Etcétera Y el punk es lo mismo Porque tiene una Tiene una columna vertebral Ya lo que lo rodea Es lo que enriquece Pero Es una flojera De querer catalogar todo Por el Nada más por el gusto Decir Es que está bien mal Es lo mismo Para hacer un buen meme Ah para joder Por el puro hate ¿Qué crees que no? No En esta época hay menos En esta época se da eso Vamos a hacer un corte Y regresamos con más Indy Mob A través de Radio 3 Dejen Este ¿Listamos una foto?